Hola, bienvenido a canal de Tenorshare. Si has estado buscando una manera de jugar Pokémon GO sin moverte ni caminar, aquí tienes la forma más rentable y eficiente que puedes encontrar. Actualización reciente de Lego de Hierro. Ahora puedes cambiar fácilmente la ubicación de tu juego directamente, sin necesidad de ningún software de crack, y sin más errores 12. Atrapa más Pokémon desde cualquier lugar del mundo. Descarga la última versión de IANI GO en el enlace abajo. Luego, inicia el software correspondiente y conecta tu iPhone a tu PC. En la página inicial, elige cambiar ubicación. Selecciona el dispositivo al entrar. Entonces verás dos opciones. El modo general es adecuado para la mayoría de las aplicaciones sociales y juegos de LBS. El modo de juego es preferible para los jugadores de Pokémon y Monster Hunter. Puedes conectar tu dispositivo a la computadora por Bluetooth en el juego. Para hacer esto, abre la configuración de Bluetooth en tu computadora y en tu teléfono. Una vez conectado con éxito, el IANI GO pasará automáticamente a la siguiente pantalla. Si tu teléfono muestra que está conectado a la computadora, pero la pantalla de IANI GO no ha cambiado, por favor sigue los pasos a continuación para resolver el problema. Para dispositivos que ejecutan iOS 17 y versiones anteriores, ve a Ajustes y activa Bluetooth. Luego toca repetidamente el nombre de tu computadora hasta que la pantalla de IANI GO cambie. Para los dispositivos que ejecutan iOS 18, necesitarás desconectar y reconectar Bluetooth repetidamente hasta que la pantalla de IANI GO cambie. Puedes hacerlo a través de la configuración de Bluetooth o del centro de control, como prefieras. Al acceder a la página de modificación de ubicación, podrás cambiar tu ubicación con facilidad. Desconecta el cable de datos entre tu teléfono y computadora. Antes de modificar tu ubicación, accede a la configuración de privacidad y seguridad según las instrucciones. Desactiva los servicios de ubicación y deshabilita Wi-Fi y datos móviles. Espera 10 segundos y luego enciéndelos de nuevo. Esto te permitirá modificar tu ubicación con éxito. Puedes escribir el nombre del lugar deseado o las coordenadas en la barra de búsqueda, o hacer clic directamente en el mapa para confirmar tu destino. Haz clic en Confirmar para guardar los cambios tras seleccionar. Como puedes ver, mi ubicación ha cambiado exitosamente a Tokio. Después de modificar la ubicación de tu teléfono a tu destino deseado, puedes mejorar tu experiencia de juego con las múltiples funciones de iAnyGo. La función del joystick hace que sea muy fácil moverse libremente por el juego. Sin embargo, al usar iAnyGo para cambiar la ubicación de tu juego, ten en cuenta los siguientes puntos. No te teletransportes tan lejos de una vez. Sal de la partida y espera a que se actualice tu ubicación. Teletransportarse con frecuencia puede generar problemas. Así que es mejor esperar unas horas entre saltos. Consejo 3. Mantener una velocidad razonable que supere los 5 metros por segundo puede activar advertencias. Para evitar que tu ubicación se reinicie en el nuevo modo I.O., activa el modo de oscilación de coordenadas en la configuración. Esto mantendrá tu ubicación activa y estable al estar conectado. Finalmente, después de teletransportarte, evita atrapar Pokémon. Participar en incursiones o girar Poképaradas hasta que termine el período de enfriamiento. Sin lo necesario, podrías tener problemas para atrapar Pokémon y perder Pokéballs. Al seguir estos consejos, reduces el riesgo de baneo. Prepárate para embarcarte en tu aventura Pokémon sin complicaciones. Eso es todo por hoy. Si encontraste útil este video, por favor, danos un like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.